La señora asambleísta Paulina Padrón. Señora Presidenta, compañeros y compañeras asambleístas, en momentos como este que está atravesando nuestro país, especialmente quienes habitan en las provincias de Manaví y Esmeraldas, es cuando más necesita que pongamos lo mejor de cada uno de nosotros. La tragedia sufrida hace pocos días, además de inlutar a cientos de familias de nuestra querida patria, trajo consigo pérdidas materiales y económicas, todavía incalculables, aunque se conoce que a grosso modo bordea los 3.000 millones de dólares. Situaciones decepcionales como esta, desgracia, sin duda requieren para su atención respuestas también excepcionales, rápidas, eficientes y oportunas. Todos y cada uno de nosotros nos sentimos orgullosos de la respuesta oportuna que en diferentes niveles y por varios medios brindó la sociedad ecuatoriana entera para ayudar a los damnificados del terremoto. La solidaridad de los ecuatorianos estuvo a prueba como nunca antes. Es impresionante como todo tipo de personas, sin importar ni edad ni posición social y económica, organizaciones de toda clase, civiles, religiosas, académicas, gremiales, políticas, como también no podía ser de otra manera las instituciones del Estado, se han volcado a atender a nuestros hermanos y hermanas que lo han perdido todo por este terremoto. Decía que una situación como la que estamos enfrentando requiere de soluciones decepcionales y urgentes. Una de ellas tiene que ver con la búsqueda de los recursos económicos necesarios para afrontar la reconstrucción de las zonas afectadas. Para tales efectos, el Ejecutivo ha considerado necesario plantear al país el proyecto de ley que estamos discutiendo, poniendo énfasis en que las medidas que ahí constan tienen el carácter de temporales y se dirigen exclusivamente para atender a las zonas y poblaciones afectadas. Los que pertenecemos a la bancada de Alianza País, por supuesto que apoyamos, porque consideramos que además de apoyar a una iniciativa de nuestro gobierno, tenemos la certeza de que apoyamos a la población de las provincias que han sido afectadas por el desastre natural. Quiero resaltar especialmente que hoy debemos tener la grandeza para descojarnos de todo tipo de cálculos políticos y personales y estar a la altura que las circunstancias requieren y exigen. Este es un momento de actuar con frialdad y firmeza, porque mientras más rápido la administración gubernamental cuente con los recursos suficientes, más rápido veremos las ciudades reconstruidas y nuevamente vigorosas, pujantes, dinámicas, como lo han sido históricamente. No nos perdamos en discusiones y debates acerca del modelo económico, pues todo el modelo social, político y económico será evaluado y juzgado por el pueblo en los próximos procesos electorales. Confiamos con humildad que hemos hecho mayormente bien las cosas y esperamos con confianza contar nuevamente con el apoyo popular. Pero hoy insisto, pensemos únicamente en nuestros hermanos y hermanas de Manaví, parte de Esmeraldas y otros territorios afectados, que serán quienes se beneficien de esta ley. Como decía, toda acción de solidaridad, venga de donde venga, es bienvenida. Esto no debe parar nunca, ni para estos momentos, ni para ningún otro. No cabe duda que este tipo de comportamiento está en la esencia de la ecuatorianidad, celebro en lo más alto que seamos así. Sin embargo, es incuestionable que se requiere también un nivel de organización y guía para ser más eficientes, rol que aquí y en cualquier otra parte del mundo está y debe estar en manos de las instituciones del Estado. Esto no quiere decir que el Estado y sociedad deben trabajar de espaldas. Al contrario, es cuando más necesitamos que se trabaje en unidad, que todos y cada uno de nosotros aportemos, como dije en un principio, con lo mejor de cada uno de nosotros. Y habrá tiempo para hacer política, pero política de ideas, de programas, de ideas y sobre todo de tesis. No hagamos de este desastre natural un hecho para aprovecharnos políticamente. Proceder así no es justo ni digno y no guarda consecuencia con los damnificados. En cuanto al proyecto, es importante resaltar que graba mayormente a quienes más tienen y se ha tenido el cuidado de no afectar a la mayoría de la población. Por supuesto que hay debate en cuanto al impacto en la recaudación por el incremento del IVA. Esto ya ha sido aclabrado ya por el director del SRI. Pero como decía, este es un momento que requiere respuestas excepcionales y rápidas, que se ha pensado que el incremento del IVA es una opción difícil y discutible, pero necesaria. El tiempo se encargará de darnos la razón si hicimos bien o no las cosas, tomando en cuenta las circunstancias. Finalmente, reiteramos que estas medidas son excepcionalmente temporales. Que esta sea una ocasión para trabajar unidos y demostrar que los ecuatorianos en esto también somos solidarios y consecuentes. Gracias, señora Presidenta.